Hemos invitado a que nos acompañe, en este caso, Rodrigo Cruz, del equipo de Punto Final, porque hoy, Rodrigo, buenas noches, hay novedades respecto al Ministro del Interior, Juan José Santibáñez. Hay una primicia que Rodrigo va a compartir con nosotros. Buenas noches. ¿Cómo estás, Pedro? Buenas noches. Efectivamente, aquí en mis manos tengo el informe de extracción del celular del capitán Junior Izquierdo de Arlequé, conocido como Culebra, en el que se comunica, como verás, es un informe bastante voluminoso, hay decenas de comunicaciones por WhatsApp, ¿con quién? Con el Ministro del Interior, Juan José Santibáñez. ¿Por qué es importante esto, Pedro? Porque es un informe hecho a través del dispositivo Celebrite. ¿Qué es el dispositivo Celebrite? Es un dispositivo, tipo un router, que se conecta a un celular y se extrae todas las comunicaciones que hay en ese equipo celular. Este informe fue hecho el pasado 26 de julio al celular donde Junior Izquierdo de Arlequé se comunicaba con el Ministro del Interior. Esto es importante, Pedro, por cierto, este informe, esta copia, ya ha sido enviada, ha sido una copia enviada al Congreso de la República, a la Comisión de Fiscalización, el miércoles de esta semana. Esto es importante, Pedro, porque independientemente de lo que diga el Ministro del Interior o la defensa del capitán Izquierdo, aquí confirman las comunicaciones. Ahora, yo te quiero preguntar, Rodrigo, porque el Ministro siempre dice que no es su voz, no son sus mensajes, que él no escribe ni habla así. ¿Quién hace este peritaje a pedido de quién? Este es un informe de extracción hecho por la Fiscalía. Aquí vemos que la Fiscalía, a través de sus equipos forenses, utilizan el dispositivo Celebrite para extraer del celular del capitán Izquierdo, que él fue quien entregó su equipo móvil, donde salen todas las comunicaciones por WhatsApp que él ha tenido con el Ministro del Interior. Y aquí se establece que ese WhatsApp que tiene el capitán Culebra, como se le conoce popularmente, efectivamente tuvo comunicación con el Ministro Juan José Santibáñez, incluso antes de ser Ministro y luego, entre los primeros días, como en algún momento él ha señalado. Claro, porque él primero fue Jefe de Gabinete, después fue Viceministro del Orden Interno y luego fue Ministro del Interior. Vinculado al sector durante largos meses. Ahora, ¿qué tipos de mensajes son los que forman parte de este informe? ¿Hasta dónde es importante, ilustrativo o comprometedor la veracidad de esta información que inicialmente se había negado? Estos son algunos chats que mostramos que están en este informe que confirma que estas comunicaciones existieron. Por ejemplo, esta primera, aquí vemos que el entonces Jefe de Gabinete de Asesores del Ministro, Víctor Torres, Juan José Santibáñez, le envía información respecto a una funcionaria que Torres había designado para que sea su Jefe de Comunicaciones. Santibáñez le había pedido, por ejemplo, ven mañana con fiscal y levanta la filmación. Ella aún no está nombrada y está en despacho. Entonces, había una comunicación fluida en el tiempo. Este segundo es una foto y luego hay capturas incluso de una nota o reportaje de televisión. Donde hablan de Harvey Colchado. Claro, esto es importante, Pedro, porque aquí Santibáñez le está pasando información a la gente. ¿Para qué? Para que allá intervengan las instalaciones del Ministerio del Interior con el fin de perjudicar la gestión del ministro Víctor Torres. Por ejemplo, aquí se ve fuerte. Espero que se vaya de una vez. El que en ese momento era ministro del Interior, que era su jefe. Claro, él era jefe del gabinete. Acá tienes más información que se vincula con Harvey Colchado y eso es el allanamiento de la Casa de la Presidenta. Recordemos que también aquí... 30 de marzo, antes que sea ministro. Recordemos que en punto final hemos publicado también estos chats que ahora se confirman a través de este informe perincial hecho por la Fiscalía a través del dispositivo Celebrate. Dentro de estos mensajes, uno que llama la atención que publicamos en punto final es este, Pedro. A la tía, Fuerza Popular, le ha pedido cuatro ministerios y el Acuña dos. Si la tía no les atraca mañana, la vaca. ¿Quién es la tía? Ahora... Se refiere evidentemente a la Presidenta de la República. Ahora, ¿esta información está en manos de quién? Ya para ir cerrando por el momento. Porque, Rodrigo, entiendo que toda esta información la vamos a analizar y a través de las redes de Latina Noticias vamos a dar la explicación y el detalle. Claro, también tenemos, por ejemplo, un audio, además, dentro de este informe que confirma donde el ministro le había pedido que siguiera aparentemente a los periodistas de la encerrona y también un audio donde el ministro le pide información sobre el Nicanor Boluarte Segarra. Muy bien, Rodrigo. Bueno, como hemos señalado, toda esta información al detalle en las próximas horas en nuestras redes y también a través de Latina Noticias. Muchas gracias.